Música El programa, que es la presentación de un libro que con permiso de autora y de autora de Aureano G1 es actuando en el centro de Vesta Ay, que me emociono Bueno, por un lado de estar en un espacio muy íntimo de la vuestra, que estamos las participantes y no participantes, sobre todo de compartirnos de encontrarnos, porque al final en realidad lo que nos une a todas y a todos es que no nos consigue un teatro creemos, empezamos con este pretente es una herramienta de transformación y queremos compartirla este fin de semana esta vuelta tiene un carácter formativo informativo, sabe continuar construyendo porque en realidad esta herramienta tenemos abierta para practicarla, para seguir construyéndola y en mi opinión este libro es una contribución en realidad, no va a ser un todo creando la herramienta del teatro social y de los definidos entonces bueno, como de ti no voy a hablar mucho ellas ahora que para eso están aquí, para presentarlo pues yo las voy a presentar a ella entonces bueno, voy a empezar en este caso por Lola Lola Renau se pronuncia así Renau ¿Se pronuncia Renau? Vale Lola Renau viene desde Barcelona ella es la editora del libro ella tiene una trayectoria laboral vinculada en uno de los editoriales entonces eso ha hecho que a día de hoy parte de su proyecto de vida sea estar en esta editorial que es Editorial Nerez y que a su vez Editorial Nerez forma parte de una asociación ¿vale? que apuesta por la intervención social y la cultura la editorial Nerez según ella mismo me contó es una apuesta por dotar de una narrativa ¿no? editando una serie de una revista que se llama Social a través de la cultura y además dotar de una narrativa a lo que es precisamente la intervención social a través del arte a través de la cultura ella además me decía y con esto me quedé que además ella es madre y es algo que le gusta también retratarse en eso y que además de formar parte de este proyecto algo a lo que también dedica tiempo es acompañar ¿no? los procesos de vida de sus hijos y en eso pues compagina muchas gracias Lola por haberte desplazado desde Barcelona para estar aquí esta noche sin inconsciente de su pensancio somos y muchísimas gracias Lola por estar aquí y Patricia Patricia Trujillo López ella es andaluza ella es de Jerez ella es socióloga luego hizo el doctorado en Antropología Social y entonces ella en lo que fue su tecina y su tesis y está en el mundo académico pues lo hizo a través del Teatro Social y de los oprimidos ¿no? y ella ha apostado a lo largo de su carrera profesional que como somos amigas desde hace 10 años yo también he tenido la oportunidad ¿no? de ir viéndola y de ir compartiéndola incluso en algunos momentos muy lindos y ella pues aporta un conocimiento experiencial y un punto de vista feminista ¿no? porque una grandísima mayoría de los proyectos por no decir todo de los que ha participado y sobre todo los que ha promovido son feministas y persiguen también la transformación social con ese enfoque ¿vale? ¿qué más decir de Patricia? porque ella es actriz o sea que además de intervenir pues también participa en obras como actriz ha estado rodando y todavía continúa y continuará el soltero porque yo todavía no lo he visto rodando en un espectáculo que se llama amor que sería un teatro digamos más un teatro para mostrar ¿no? no tanto un teatro social y esa es a tu bebé para que lo acudes y lo compartas muchas gracias para haber sido valiente que atreverte a postar por eso buenas noches te vamos a dar este libro a Ossi y en representación ¿no? de todos los mecenas porque hicimos un crowdfunding en Junio y era una de las mecenas ¿no? que ha apoyado el proyecto y que sabéis ¿no? el crowdfunding como va el crowdfunding de cenáforo que son un montón de corazones pues todo nos da servicio de de una ilusión y entonces pues esto es tu acto que se le entregan en la primera primera y la primera gracias por apoyarnos ¿vale? bueno pues ya nos da mucha vuelta a cómo presentar la presentación ¿no? y y al final no sé si ¿cómo estáis? en este momento yo estoy cansada no, pero estoy cansada es que estoy cansada porque así nos da un día a los inicio además de nosotras ahí está cansada vale pues vamos a hacer un truco bien ¿me dejáis una silla? ¿podéis apagar la luz? mira estamos en una silla ¿no? vamos a proponer que me siga ahí ¿vale? y entonces como estamos cansados y si no pues hacemos que estamos cansados ¿vale? vamos a seguir actuando ¿vale? pues entonces normalmente no es que se mueve que la luz no está detrás ¿verdad? y esta silla es muy mágica porque es un poco trobar ¿no? entonces si hacemos así al menos un poco el arte en cualquiera de sus disciplinas ofrece muchas posibilidades para promover procesos de inclusión y transformación social ya que es un espacio de expresión de desarrollo personal y colectivo de encuentro y de participación social no es que se mueve no es que se mueve no es que se mueve hablando en castellano para que nos entendamos todo el mundo yo creo que a mí es más balón para defenderme yo como mujer yo sabía que sí que estaba ahí que yo quería defender y que había cosas que podía hacer por ti pero que cuando ya lo vive y lo hace en el teatro dice es que soy capaz voy a hacerlo y lo hace y yo creo que yo me he alzado me he malentorado y yo creo en el que os presentamos ofrece información útil para clarificar la práctica del teatro social y el teatro de la ofensión y aporta elementos obtenidos de la práctica para ello desarrolla un marco teórico adentrándose en los conceptos de teatro social y teatro de deprimido aborda la metodología del teatro de la ofensión y en especial del teatro foro desde las ciencias sociales y la teoría feminista muestra la aplicación del teatro del oprimido analizando un contexto donde se desarrolla basándose en experiencias en torno a la igualdad del género y las relaciones afectivas tan oído el voto en una motivación política la concienciación de que es necesario poner en valor la sociosidad y la repudencia del teatro social contribuir a nuestro empoderamiento como trabajadoras y trabajadores y no aceptar condiciones no sostenibles para el desarrollo y las relaciones de teatro social con nuestro signo que estemos haciendo trato del oprimido estando oprimidas como trabajadores todo el mundo le da la sociedad al arte y a la educación y a la participación ciudadana y a la democracia cuando le damos nosotros lo vamos a hacer la democracia la democracia la democracia ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esta es la diosa del fuego, el fuego representa un poco la potencia interior, el estar dentro, es una diosa introspectiva, es una diosa independiente, digamos, no vulnerable, o así la define la autora de la diosa de cada mujer, de donde sea con la información, en el sentido de que tiene un objetivo, el objetivo es un poco el desarrollo desde la comunicación y la vivencia interna, y no se ve afectada, como vemos, afectada a las mujeres, por las relaciones sociales o por los roles de ser madre, de ser esposa, de ser hermana, de ser hija, sino que Vesta es en sí, poderosa, potente y no tiene tanta influencia de sus roles como mujer. Bueno, en esa mirada hacia adentro, el templo de Vesta, el fuego está en el círculo, en el círculo que veis en el centro, ¿vale? Lo siguiente es lo que es el círculo, el templo en sí, todos los puntitos que veis alrededor del círculo central, ¿vale? Y luego va a hablar de qué es el templo en sí, son las columnas. Las columnas no representan a Vesta, representan al dios Hermes, y el dios Hermes es el dios de la comunicación. Entonces, de repente, es todo el contrario, porque está proyectado hacia afuera, ¿vale? Es un dios que habla de cómo nos proyectamos, de cómo intentamos comunicarnos y relacionarnos con los demás, ¿vale? Y luego los otros circulitos, que son las escalinadas para llegar al centro. Para mí representa un simbolete de valor, además de lo que me viene lo más bien, en el mismo espacio, porque tiene a los dos dioses, ¿vale? Hombre y mujer, o el de tipo hombre, el de tipo mujer, y además es la fusión un poco del estar hacia afuera y el estar bien conectado con su fuego interno, ¿no? Le veo mucho paralelismo al hecho de interpretar, ¿no? O al que conocemos teatro y estamos en escena, es un estado al que queremos llegar siempre, ¿no? Cuando actuamos, ¿verdad? Es decir, estar bastante entero y además saber comunicar. O sea, no solo estar, que os entiendo muchas cosas, sino que todo eso sea compartido con los demás, ¿vale? Eso también lo reconoció como el teatro. Y respecto a la integración con el teatro social, bueno, pues la puesta en el libro, insistentemente, es por unir lo que, como ya os decía antes, lo que normalmente se separa. Por ejemplo, en la producción artística que conocemos, que manejamos, se separa, me viene lo primero, ¿no? Se separa la artista de su contexto socioeconómico, ¿no? Y cultural. Parece que los artistas, parece que los artistas, parece que no, vamos a construir una ideología climática de artistas, ¿no? Que parece que los artistas son seres independientes del mundo en el que viven, y que tienen la gracia de poder comunicarse con los demás. Pero normalmente no tenemos en cuenta, bueno, pues, que la historia de arte está más representada por hombres, ¿no? No en tanto, por las mujeres, ¿no? Además por hombres blancos, ¿no? La historia del arte occidental, lo que recupera al final, hace una recuperación, ¿no? O sea, realmente, quiénes son los artistas. Y si los artistas y las artistas somos todos, ¿no? Y todas. Entonces, esta separación de la artista con su mundo, el teatro social, la rompe, la subvierte, ¿no? La trasrede. Porque en el teatro social hablamos de nuestro mundo. No hablamos de cosas inspiradas, bueno, si lo intentamos, ¿no? Que sean cosas bonitas, inspiradoras, pero ese es el objetivo, ¿no? Conectarnos con lo que nos está pasando y preguntarnos de lo que nos está pasando, qué nos gustaría transformar, armarnos como sujetos, ¿no? Capaces de hacer esa transformación, ¿vale? Y aquí estaría, como estamos poniendo ya, el arte con la política. O sea, hacer arte implica ser sujeto, ¿no? Del arte implica ser sujeto en la vida. Entonces, no es una cosa separada. Cuando nos separamos, sucede que una persona puede ser un actor, un arte maravilloso, y hacer un trabajo impresionante, y hacer un trabajo de escucha personal, de empatía, de comunicación, de comprensión, y luego, como persona, no tener esa habilidad en su vida corporal. Entonces, esa es otra separación muy propia de nuestra forma de hacer teatro y de hacer y de producir arte, ¿no? En nuestra cultura. Es otro otro asunto que, tras ver el teatro social, o sea, el teatro social se hace para, precisamente, que todas las habilidades que hace falta aprender y aprender cuando hacemos teatro, se nos lleve luego la persona a casa. No lo deje el actor en el escenario y se va y hay ahí en un corte, ¿no? Sino que no se separa, ¿no? Sino que luego la persona, claro, todo eso implica un proceso, ¿no? Y esos son los procesos de teatro social. ¿Cómo hacer para que la habilidad que necesito para hacer teatro, luego yo me la voy a llevar a la vida? Y me sirva para empoderarme, no para desempoderarme, ¿no? Por ejemplo, atender al contexto de creación, ¿no? ¿Qué condiciones laborales? ¿Cómo podemos estar a frontear con un discurso superfacresor cuando luego los trabajadores y las trabajadoras tienen unas condiciones precarias? ¿Cuando quizás son autores del texto pero el director se apropia de ellos? ¿No? ¿Cuando tienen muy pocos desconocimientos? Para menos congruente. En el término teatro social está incluida esa conciencia, no está separada, ¿no? Sino que viene también el contexto en el que hago las cosas. No solo lo que digo, es más bien prestar atención a cómo lo digo y al proceso que me lleva a decir lo que digo. La otra separación típica es del resultado, pues eso, de dónde viene, ¿no? Entonces considera que el teatro es solo la obra de teatro y el teatro social, bueno, el empeño de que la representación sea parte de un proceso creativo que empieza desde el momento en el que el grupo se reúne, ¿no? Y empieza a decidir sobre quién va a hablar y cómo lo va a contar y en medio va haciendo representaciones para compartir con la gente y luego vuelve al taller y va cambiando la obra. Entonces la representación no es ni siquiera el objetivo, el objetivo es empoderamiento, tanto de la persona actual como de la persona que luego, en el caso del foro, son efectos actores y efectos actrices, o en el caso de los formatos, compartimos, ¿no?, el resultado de la pieza. La pieza es un medio, no es un fin, ¿vale? Entonces no está separado el resultado del proceso, es parte del proceso. Mira, han venido casos en este año, además, yo creo que con mucho de piste, me acuerdo de una chica en la Escuela de Arte Dramático de Murcia, ¿no?, que me escribió, y entonces quería hacer su trabajo de... y quería hacerlo de teatro-foro, ¿no? Y entonces me pedí, no sé si me consultaba por bibliografía, o bueno, por dar consejo, porque claro, su idea era escribir una pieza de teatro-foro, ¿no? Y... y ya está. Y entonces, claro, bueno, es una visión muy diferente de lo que hay realmente para mí en el trato social desde la visión de la integración de la persona con lo que hace, ¿no? Y de la pieza de teatro vinculada a un proceso. Entonces, la pieza de teatro, yo puedo escribir una obra de teatro-foro magnífica, fabulosa, pero eso en realidad no es imposible con ninguna herramienta. La herramienta es reunirte, hacer un proceso comunitario con un grupo de personas, tomar decisiones, sobre lo que quieres contar, partimos además de la pregunta básica, de qué queremos cambiar, y desde ahí es transformador, porque da igual que técnicamente sea muy bueno. Además, curiosamente, el trato-foro cuando no viene de un proceso real, desde cuando estás hecho en casa, luego, en el trabajo comunal, en el trato, en el trato, en el trato no funciona. Es una técnica muy ruta. Y como tú no la utilices como ella quiere, hacia donde ella quiere estar, no te trata de ser, ¿no? Y te hace mucho postre, y de repente pasa un montón de cosas en el foro, y te dice, ¿qué ha pasado? Ha pasado que no venimos de un proceso comunitario. Y es un aprendizaje muy difícil, porque venimos de haber aprendido que el arte, somos individuos, aislados, que nos inspiramos y hacemos cosas, que no digo que esté mal, digo que para mí el teatro social es otra cosa, ¿eh? Y entonces, como nos cuesta trabajo, mucho trabajo de aprender, a cómo crear, ¿no? Y sobre todo, ¿para qué estamos creando? Todas estas preguntas es un otro paradigma, ¿no? Pues, a veces no hacemos las piensas bien del teatro-foro. Es muy difícil además, hacer una piensa del teatro-foro final, yo creo que es un proceso abierto siempre. Es muy difícil lidiar en el clavo, pero porque nos exige, pues eso es lo bonito, que nos exige un cambio de relación con lo que estamos haciendo. Y si ese cambio no lo hacemos en su medida y producimos un foro, como si estuvieramos produciendo otro tipo de teatro, no nos sale mal, ¿vale? Y esto es muy difícil, o sea, se conoce mucho en la práctica, porque además muchas veces son cosas muy sutiles, ¿no? Y sabes que no has sido una experiencia buena, o que alguien se ha podido sentir mal, y no, o sea, no puede ser. En un foro, esto de un proceso colectivo, siempre estará hecho desde el respeto, entonces nunca nadie se puede sentir mal, ¿no? Tu parte de compartir con lo demás lo que te preocupa, que no sabes cambiar, pero tu parte de la que es el tipo de vista desempoderada, ¿no? Que es uno de los términos de la que hablamos en el libro. O sea, tu parte del no saber, no el que sabe y te digo a ti público cuáles son tus problemas y cómo tienes que solucionarlo, ¿vale? Yo te digo a ti, te cuento a ti, cuáles son mis problemas, los problemas del grupo, te cuento que no sé solucionarlos, te pregunto si también tú tienes estos problemas, y en la medida en que seamos comunidad, porque en ese momento tenemos el objetivo común de tratar ese tema, nos ponemos juntos y juntas a buscar alternativas. Y para que el fuente funcione así, tú tienes que venir de ese punto de arranque. Si tú vienes el punto de arranque de yo pensar cuáles son tus problemas, pues me va a salir mal. ¿Vale? En realidad va a ser sencillo, pero luego en la práctica, pues supone estar todo el rato actualizando este aprendizaje de crear, de utilizar el alto como herramienta, que lo entendemos muy bien racionalmente, pero en la práctica pues nos supone todo el rato menor, pues qué genial lo que es un proceso, ¿no? Y nos supone también que también hablábamos mucho de esto, enfrentarnos a toda la resistencia al cambio, porque claro, es una verdad, es el teatro, todo el teatro en general, yo creo, no solo el teatro social, es muy, muy, muy movilizador, ¿no? Cualquier grupo de teatro, profesional, no profesional, que haga cualquier cosita, siempre se te mueve algo, ¿no? El teatro social va a cambio, de manera directa, no es aséptico, ¿no? O sea, abiertamente, ¿qué queremos cambiar? Claro, a veces, razonalmente, queremos cambiar cosas, pero en verdad, ¿no? Porque en verdad, a lo mejor estamos cómodamente situados en esa situación de dominación, aunque parezca paradójico, ¿no? Porque nos hemos habituado a ello, porque, no sé, por la organización cultural, por la memoria, por todas esas causas que son las que se trabajan en el foro, ¿no? Que es una dramaturgia de causas, ¿no? ¿Va a los por qué? ¿Va a los por qué? Porque eso es porque tenemos la expectativa de que al transformarlo podamos transformar la realidad, ¿no? Es decir, si yo no quiero cambiar porque tengo una memoria determinada, pues trabajo la memoria, ¿no? Y desde ahí voy a proceder si no quiero cambiar porque, no sé, por cualquier otra resistencia voy a la causa para poder cambiar las cosas, ¿no? Claro, esto también es mucho, es más, es todo rato un rollo en el sentido de que rompe con todos los aprendizajes conocidos en la escuela tradicional, en las duraciones de género, en los medios de comunicación, en la participación política, es que lo cambia todo, ¿no? Por eso cuando se hace de otro lado, a mí me pone muy nerviosa porque, mmm, ¿por qué? Bueno, cuando se mercantilicia con facilidad, ¿eh? Teatro social es verdad porque es muy guay, es muy guay, es muy fácil de vender relativamente, institucionalmente cada vez está más de moda, ¿no? Mucho sobre todo en relación con la sensibilización en centros de enseñanza, ¿no? Y con los chavales, pues es muy guay, decir, mira, voy al instituto y los chavales participan, ¿no? Y parece que ya vamos a hacer todo diferente. Pues depende de cómo hayamos hecho, de cómo llegamos a ir. Si hemos separado el proceso del resultado, pues estamos haciendo lo mismo que siempre y encima lo vendemos con material social, ¿no? Con lo cual nos estamos tirando tierra encima y quitando la oportunidad de poder trabajar bien, ¿no? Si trabajamos con el teatro es para tener algo muy delicado. Si no lo trabajamos bien, me tendría acordando ahora en Sevilla con un colectivo porque ahora no empezamos a trabajar en un C, en un cole y ha sido peor. El hecho de que estén y que no estén, ¿no? Entonces, eso para mí es un fracaso de todos, ¿no? Ya no lo es porque cuando vayamos al programa van a decir ya el teatro se hace más que los niños están peor. ¿Cómo puede ser eso? Pues creo que hemos llegado a un punto de, bueno, son muchos años ya, ¿no? Son de teatros de los oprimidos son unas décadas, ¿no? Desde los años 60, 70, ¿cuántos años pasados? 40, ¿no? 40, 50, poquito más. De teatro de los oprimidos, teatro foro y de teatro social incluso desde principios del siglo, ¿no? Entonces, hay ya una acumulación, creo, un capital, ¿no? De experiencias, de metodología, una diversidad y, bueno, creo que ahí es un momento en el que o es por fin una herramienta de poder o se nos va. Se mercantiliza, se institucionaliza y entra otra vez la dinámica, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Esto a mí me es muy importante ver, ¿no? Ves cómo es fuerte, ¿no? Y cuando ves las posibilidades y de que se utilice mal, pues ya está. Pero bueno, esta es una de las motivaciones principales del libro, ¿no? Poder trabajar, poder explicar, ¿no? Desde mi experiencia cómo son estos procesos, ¿no? Cómo los he llevado a cabo, cómo yo los he aprendido, cómo los he experimentado, ¿no? Para para poder poner el valor, ¿no? En la complicidad que tiene y para desimulcarlo, ¿no? También, ¿no? Y, bueno, sí, lo es fin, O sea, no sé, creo que ya había, era buen momento para eso. Tanto que nos salió un hijo muy gordo, que iba a ser un hijo más pequeño, pero ha salido muy gordito, con muchos muchilines y, no sé, eso es lo que de los bebés, porque había, había más de lo que yo podía imaginar y de lo que Lola, que para tener la más paciencia del mundo, podría imaginar también, ¿no? O sea, yo pensaba que en dos meses, yo tenía parte del trabajo con la tesina, ¿no? Que fue una tesina sobre teatro que ha recibido con un grupo de mujeres, hicimos una pieza de teatro foro y esa pieza nos sirvió para investigar, ¿vale? En el municipio sobre las relaciones de Jerez. Una de las mujeres es la que salió antes en el libro, ¿vale? La que ha su testimonio de... Es una de las oficinas principales y demás con la obra. Entonces, yo pensaba que, bueno, que hay cuestión de poner una actualización de ese texto que ya estaba y ya está, ¿no? Pero, claro, cuando te pones a escribir resulta que en realidad hay mucho más. Y no, o sea, creo que no es mío solo, ¿eh? Creo que las personas que lleven más o menos el tiempo que llevo yo trabajando, si se sientan a escribir, tienen mucho, hay mucho ya en ese momento. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, a ver si es un momento de ponerlo en valor para que podamos apropiarnos y que no nos roben, ¿no? Esta posibilidad que tiene el teatro que es inmensa, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva hablando? Y bueno, y tú has explicado cómo está con tu dios del libro y yo os añado que luego te devuelvo la palabra. por favor, te lo he comentado. Yo añado que la estructura de tu parte la primera es la teoría, la segunda es la bibliología y la tercera es la teoría. Con lo cual, ha hecho y ha cumplido un requisito básico del proyecto este, de este proyecto, de esta colección de libros, que es que todo lo que se escriba tenga en el origen y en la base la experiencia. Aquí, en esta colección, nos admiten libros que solo estén hechos desde la teoría. Todos tienen que la cerraria práctica y es la práctica la que luego nos da los conceptos y la que luego nos da las sistematizaciones que luego nos sirven para replicar y para avanzar en nuestro proyecto. Y Patricia, tengo que decir que lo ha hecho muy bien, lo ha escrito magníficamente, tiene un lenguaje muy fácil. El libro, además, lo veréis enseguida, está lleno de citas, cita a todo el mundo, está su palabra y están todas las palabras posibles aquí dentro. Hay poemas, hay canciones, hay imágenes, hay dibujos, es un libro completísimo, yo os lo aconsejo mucho y ha hecho un trabajo realmente grande. Y luego también quería, siguiendo esto que habías dicho ahora de que en realidad las historias o las explicamos nosotros o nos las explicamos. Y esto viene al caso de esto que estabas diciendo ahora, de que es un buen momento y que tenemos que luchar por mantener bastante el teatro social y no solo el teatro, por cualquier arte, porque hay muchas más artes que se utilizan por las cuales se utilizan como herramienta para una atención social. No, iba a decir que se están ejecutando muchas, se están haciendo muchas de estas actividades y se están poniendo muy deuda y se están viendo cada vez más de ellas y es muy necesario que la BOJ sobre todas estas actividades la tenga que dar. No, regalársela ahora a algún intelectual americano que escriba un libro magnífico sobre todo lo que se hace y que no seáis vosotros o que no sea la gente la que te lo haga. Y que lo explique también que ya sea una cosa institucional que seguramente será mucho menos una impresora y mucho menos transformadora de lo que podría ser una vida escrita desde la práctica y entonces pues por el tiro oceo le hemos podido. Porque entonces ya se pierde todo este valor que tiene ahora o se perdería en la o sea el empuje que tiene ahora se perdería por lo tanto es muy aconsejable hacer fuerza ser fieles aunque cuesta y es difícil y es un trabajo difícil pero ser fieles a esta forma de trabajar y a esta idea de empoderamiento y de desempoderamiento a la ley que implica realmente cambiar algo que es muy necesario en esta sociedad cambiar cosas o vamos muy mal o vamos muy difícil ¿no? el proyecto este editorial que empezó hace un año aproximadamente tiene esta idea tiene esta idea de dar voz y entonces en esta idea de dar voz se han creado algunas herramientas que lo facilitan porque claro no todas las voces son iguales no todo el mundo puede escribir un libro así ¿no? pero sí todo el mundo tiene algo para decir y tiene un lenguaje con el que decirlo para que eso sea posible y para que cualquier persona que tenga algo para decir vinculado con la acción sociedad a través del arte hemos creado una revista esta revista que es la red social está en catalán bueno es bilingüe este número que traigo aquí porque se está en Cataluña allí hay gente que escribe en catalán y hay gente que escribe en castellano allí somos muy bilingües no os creáis nada lo que os digan y entonces bueno lo que está se edita tal para llegar se está en catalán se publica en catalán lo que llega en castellano se publica en castellano y luego se traduce lo que está en catalán en castellano para llegar a a los que no conozco lo que pasa es que en este momento no nos trabajan con planes traído lo que tengo para que lo veáis esta revista tiene eso que os digo tiene artículos más académicos o de personas que tienen una experiencia pero ahora tienen una formación en la educación social o en la sociología o en otros ámbitos y entonces pues hacen un artículo más estructurado sobre un tema pero también hay voces de gente que trabaja con el circo por ejemplo con Chávez gente que igual ni siquiera tiene estudios que tiene una experiencia enorme de 10 y 15 20 años con el circo con el teatro con la pintura con lo que sea y tiene algo para decir y algo interesante para decir entonces pues aquí tiene un espacio para hacerlo aquí sí que yo quiero introducir el tema del desenfoderamiento que hemos estado hablando bastante hoy porque claro cuando hacemos teatro cuando hacéis teatro porque yo no hago teatro cuando hacéis teatro o hacéis pintura o hacéis dibujo o hacéis cuarto de danza o cualquier otra actividad con esta intención de acción social estamos trabajando o estamos trabajando en una interacción o sea la interacción es momentánea es al momento se hace la danza se hace el trabajo o el teatro y se hace el proceso y ahí se produce una relación del facilitador de la persona que acompaña de las personas que participan y en el mismo acto ¿vale? se produce un proceso de empoderamiento o de desenpoderamiento en el caso lo estoy explicando mal pero ahora ahora vuelvo al tema en el caso es que la o sea esto viene a la idea de que si realmente queremos empoderar a una comunidad o un grupo no basta solo que el que no esté empoderado haga un trabajo para empoderarse que tiene que hacerlo evidentemente si el empoderamiento o desempoderamiento al 0 al 10 pues yo que sé uno está en el 2 y el facilitador o porque ha tenido otras oportunidades en la vida está en el 8 y estamos haciendo una acción conjunta no vale solo que el que está desempoderado por lo que sea por la importancia que sea tenga que hacer un trabajo personal y igual también para coger empoderamiento sino que el que está empoderado tiene que hacer a su vez un trabajo de desempoderarse esto no quiere decir que se desempodere en su vida sino en esa acción en ese momento en ese contacto en ese trabajo y eso afronta donde es necesario para llegar a un punto de consenso en los poderes que es lo que iguala realmente claro a la hora de esa comunicación momentánea instantánea en el momento no se da la lectura es un trabajo individual es una acción individual y la interlocución se da de otra manera yo escribo ahora y tú lees después y entonces tú y yo no estamos a la vez interactuando y por lo tanto si tú no eres consciente que a la hora de leer según qué tienes que desempoderarte culturalmente digamos en el sentido que tienes que leer lo que te está explicando a la persona no lo que tú querrías o lo que tú piensas o lo que nos han dicho que es lo correcto no tenemos que leer aprender también a leer de otra manera otros lenguajes descubrir otros tesoros que los hay en estas otras formas de escribir y de esta forma también conseguimos que estos autores o estos escritores sean autores les damos una autoría y los igualamos entonces ya no es el catedrático que escribe o el profesor universitario y los demás no pueden escribir sino que escribimos todos nos leemos mutuamente nos esforzamos mutuamente unos para tener más y otros para entender al desenfoderado y nos igualamos y ahí hacemos una transformación real no teórica real pero claro hay un trabajo no se puede hacer así bueno esta es la revista es una revista para finestral y todos los que tenéis proyectos estáis invitados a ir a buscar artículos y a ocupar en ella intentaremos distribuirla por todo el territorio pronto es un proceso un poco complejo pero bueno lo intentaremos la otra herramienta es esta colección esta colección de arte social que es el libro en el que se escribe la colección en la que se escribe el libro de Patricia tiene justamente el objetivo de no dejar que venga el americano intelectual y nos haga el libro que no queremos que no tenga sino que justamente se trata de que las personas que tienen experiencia en muchos años con proyectos de la educación social a través del arte tengan un espacio también donde escribe el primero fue sobre el libro sociales se escribió sobre el proyecto que da un juego del Ateneo Popular no par es un Ateneo que hay en Barcelona que hace circo que hace circo desde hace muchos años está ubicado en uno de los barrios más pobres y más marginales de toda la ciudad y a través del circo y de este espacio de este Ateneo se ha conseguido mucho trabajo pero se hizo un libro colectivo este no es un libro de un autor es un libro colectivo escrito por toda la comunidad porque es un centro en el que es muy participativo todo el mundo participa lo coordinó una persona pero es un libro comunitario este es el primero este es el segundo que ha hecho partidicia un magnífico libro tenemos un tercero que saldrá a la hora de Naville que habla del proyecto Basket Beat no sé si lo suena aquí Basket Beat es un proyecto de música con pelotas de básquet es un proyecto muy bonito que ya lo jueves de pero bueno es una persona que es muy educada social y además es músico y entonces ha creado una orquesta que se llama Basket Beat que son unos chavales jóvenes que al caer es del básquet y la producción que se puede hacer con la tabla etcétera con la tabla de una pelota pues ha creado un espectáculo que es un proyecto maravilloso precioso y hay más hay muchos más que se están explicando y vamos muy rápido porque queremos ocupar este espacio y ya termino y ya termino enseguida diciendo que hay una parte más que es el cual va a salir ahora en el primer año que es un libro que está escrito por dos hemos juntado dos colectivos de personas con el diagnóstico de enfermería de enfermería americana ¿vale? unos que están en el libro y los que estamos trabajando y ellos los hemos reunido varias veces ellos mismos han construido han escogido y nosotros simplemente dedicamos habrá otro segundo ahora un segundo volumen que también ya se está trabajando sobre un proyecto que se llama Digitale que son unas narraciones que se escriben en las cárceles en las cárceles presas básicamente de las cárceles de la vida de la vida de la vida y bueno es un proyecto también estos relatos que escriben ellas y que luego los graban y están colgados en YouTube cuando escriben el proyecto pues tendrá otro libro y el otro día me llegó uno muy precioso de una mujer que se llama La Mieres y que bueno ya veremos pero también es un proyecto muy precioso y bueno esta es la línea general que trabajamos y ya está gracias 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 a ti y a Lola por decir que casi no puede que se compartan sí 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 gracias para ti lo que iba a decir es que muchas gracias además estamos super avanzadas todas también por haber hecho este esfuerzo de compartirnos los proyectos ahora me parece que hay sobre los 5 o 10 minutitos un tiempo corto de que podamos compartir aquí teniendo en cuenta que vamos a seguir estando con Lola porque nos deja mañana así que sobre todo aprovecho porque en realidad por eso este patrio va a estar mañana todo el día se quedan todos de la albergue entonces pues los patrios en los espacios informales que también son los momentos buenos de esta muestra así que ahora pues abrimos el turno los dejo a ustedes y ya nos contamos bien bueno por un lado me ha gustado mucho escucharte en mi atención y también me ha despertado me ha despertado bastantes cosas a ver como espérate que no me viene en la cabeza con un sentido de la responsabilidad que te planteas muy fuerte al utilizar esta herramienta y no sé si si puede hablar un poco de de cómo encontrar esa honestidad o cómo saber cómo te vas por buen camino en en ese uso que la que la estás enfocando de forma positiva y no eso es por lo que hablas para un empoderamiento del colectivo y no solo para tus fines personales o a través de tus propias heridas o no me interesa porque me ha dado pero yo la no voy a quitar no pero como que es muy importante eso y a lo mejor mi recorrido de ir probando decía por aquí no porque al final las relaciones que teníamos no eran sanas por aquí no porque al final he estado o por aquí no y no terminas de encontrar en mí misma o incluso yo me puedo cerrar esa honestidad no la perder no sé como dame la clave ya por favor bueno yo creo que son varias cosas ¿no? se me viene a la cabeza mi mismo entre él ¿no? bueno primero no separar no separar nada de lo que estamos haciendo y partir de nuestras delimidades en realidad ¿no? y cuando nosotros estamos quedando en la pieza y somos actores y vamos estamos dentro pues vamos a hablar de nosotros y cuando trabajamos facilitando un proceso a otros colectivos que no haya esa separación realmente el facilitador es parte del colectivo lo que pasa es que tiene otro rol pero no sé exactamente cómo se hace ¿no? quizás procurar que que todos sepamos un poco de todo ¿no? y que si se elige un tema y tú no sé cómo decirte bueno ser persona también en verdad ¿no? estar ahí estar ahí y seguramente es algo que te también te afecta compartirlo ¿no? no quedarte que necesitas fijar la distancia en el momento en lo que la necesites a nivel técnico ¿no? es que hay que tener una mirada en cerca ¿no? pues para mirar la cena para mirar que estamos contando yo tuve en ese momento y dije bueno pues ahora vamos a pasar eso es algo importante en la biblioteca en el lenguaje es que es muy diferente hacerte actuar un individuo juntar una clase hacer una formación ¿no? porque esa honestidad esa distancia es distinta a la que tomas de como docente que hace el teatro del oprimido cuando tú me des uno ahora nos vamos a reunir nosotros y vamos a hacer una obra del teatro fuera entonces es diferente la relación con la técnica y nos va a pedir una honestidad diferente ¿vale? luego creo que para mí es muy importante tener un diferencial de la social de la terapia ¿no? porque es una parte de la honestidad y de responsabilidad porque sabemos que vamos a abrir cosas pero el teatro social nos da un marco para abrir eso y ese marco realmente no es el marco que tiene un respecto a individual entonces nosotros vamos a pasar por experiencias vividas pero no vamos a solucionar tus problemas vamos a solucionar los problemas de las personas que viven en tus circunstancias porque tenemos un enfoque social entonces la responsabilidad está saber en el enfoque desde el cual trabajamos y que no estamos haciendo arteterapia si hacemos una actividad que es terapéutica pero eso es diferente hacer terapia porque terapéutico es comer con amigos dar un paseo el sexo no sé leer un buen libro terapéutico eso afortunadamente muchas cosas de la vida muchas cosas de la música y el teatro social es terapéutico pero no es hacer terapia y esa es otra parte muy importante de nuestra responsabilidad diferenciarlo ¿no? y cuando te piden porque te piden que sea terapia volverá al encuadro ¿no? entonces vamos a trabajar vamos a pasar por la experiencia vivida para ver qué tenemos en común qué es colectivo esa es otra de las claves que podemos trabajar en colectivo ¿vale? entonces no solucionamos la vida de Lola sino de todo aquello que es lo que prefirimos en Lola por ejemplo vamos a trabajar pues Dolas de Agujer pues que tenemos como toda la música la problemática de Lola ¿qué tiene de social? ¿no? ¿vale? como todas nuestras características sociales me han pedido y súper claro ¿verdad? sí y me la han pedido y me la han preguntado y bueno yo soy de información socióloga y que era como más claro no tengo compañeros que son psicólogos pero no son terapeutas que son dos cosas muy diferentes entonces la expectativa de la gente es todavía más alta ¿no? en que sea un lugar en el que el curino el facilitador haga terapia entonces esa es una parte de la que tenemos que hacernos no responsables cuando no somos responsables hacemos creo que cosas como trabajar a nivel emocional sin tener conocimiento y a lo mejor pues nos echan de cuello porque no podemos tocar cosas que no somos en realidad las personas adecuadas para hacerlo ¿no? y luego a nivel profesional porque no es lo mismo trabajar a nivel militante que a nivel profesional militante ¿no? el militante siempre va ¿vale? no está separado pero es o sea cuando tú además vas a hacer un proyecto yo creo que tienes que tener formación y que creo que la formación que es una cosa que hemos copiado tiene que pasar por la práctica ¿vale? y no lanzarnos a facilitar grupos si no hemos sido anteactores por ejemplo de teatro foro si no hemos sido eso es una parte de que va en línea directa a la honestidad facilitar teatro foro sin haber sido actor cuando tú eres actor habla de primera persona has pasado por ese proceso y entonces compartes con los demás ¿comprende? el lugar es totalmente diferente cuando tú no has pasado por el proceso la verdad es decir y ahora tú y sean los demás que hacen desde ellos es que no ese no es en realidad el objetivo del teatro social tenemos que estar en el mismo sitio entonces creo que la formación tiene que la formación el proceso de aprendizaje tiene que incluir eso y es una cosa que nos estamos poniendo un poco locos hacemos muchas formaciones de verdad en pequeñas intensivas como muy en formato social líquida ¿no? de bueno de web y yo por ejemplo por un tiempo lo voy a hacer más intensivo seguro porque creo que no nos da tiempo de tomar esa conciencia de lo que requiere ¿no? en realidad y además es bastante más complicado de lo que parece y vas siempre agobiado porque quieres abarcar todo lo que es la herramienta que pueda dar que sí y no llevas o sea ese también es otro problema esa parte de esa manera mira con 20 horas todavía ¿no? pero en 10 horas en 2 horas en verdad y a veces te piden no sabes diferenciar lo que es el teatro solo de hacer una dramatización y un juego de errores de toda la vida ¿verdad? hemos hecho un juego de errores que es yo pongo una escena un conflicto y entra alguien a intentar buscar alternativas de ese conflicto pero el teatro es otro tipo del proceso es más complicado porque quieres ver de ese conflicto cuáles son las causas globales porque tú en realidad no quieres solucionar conflicto quieres transformar el mundo en el cual se da ese conflicto entonces para llegar a ese objetivo pues hay que se cargar en su momentito a preguntarse muchas cosas y a trabajar mucho juntos ¿no? entonces pues ser honesto también es saber qué condiciones necesitas para llevar a cabo las acciones ¿no? qué espacios necesitas para trabajar para hacer teatro creo que tenemos que armarnos un poco ¿no? empoderarnos como trabajadores y no hacer teatro donde no se puede ¿no? donde no hay un buen suelo donde no estar acondicionado donde sabe lo que tú quieres decir yo también son cosas que van son detalles de cuidados de calidad que van cobrando importancia en el sentido de lo que tú dices ¿no? o sea decir honestamente yo ¿no? en estas condiciones que puedo hacer y a lo mejor puedo hacer foros que es lo que es más guay pero a lo mejor no lo puedo hacer y hay otra cosa que también está muy bien ¿no? pues hacemos lo que podemos y si nos transformamos pues buscamos las condiciones para hacerlo y entonces ahora nos ponemos en baño a trabajar y necesitablemente digo que buscamos un sitio y tenemos un compromiso de trabajo y esto es como herramienta de trabajo social y esto es como herramienta no se va a hacer no se va a hacer pues el proceso sino en el de mis dedos una opción así más profunda pues hay que utilizar herramientas ¿no? o si ¿no? como herramienta no con la ciencia que crea ¿no? todo ese proceso para el cual sino mira es como tú no vendes ¿sabes? no es lo mismo utilizar entrenamiento por ejemplo ¿no? o utilizar dinámica o juego cooperativo o juego de escucha o juego de teatro de los sentidos que tiene mucho el teatro de los vividos claro herramienta es como si en clase un propio utiliza la música ¿no? pero otra cosa es sí que está haciendo música con los chavales ¿no? eso es diferente ¿no? que sí, sí que no importa que tenga propiedad ¿no? sí sí porque con cualquier cosa hemos pensado que el hacer teatrico o sea además nos metemos con que el teatro las artes escénicas no tienen muy buenas reconocimientos a nivel general los grandes actores sí pero o sea la que es una mayoría es un desastre otra de las cosas porque está con un estudio de las condiciones sociocométicas de las artes escénicas no solo el teatro la anza de la música en España en la actualidad y es una pobre pobreza ¿vale? entonces se piensa que el teatro es el teatricos ¿no? y en realidad por resulta que estamos en la que un arma muy bien al pasar no había hecho una señal o sea entonces darle un sitio ¿no? darle un sitio y si como herramienta no solo se puede que se utilicen que se utilicen claro y que también pasemos con los procesos oye pues ¿por qué no? recuperar algún proceso comunitario en realidad ¿no? no, si hablo cuando no se puede pues cuando no se puede yo creo que hay que ser honesto y hacer lo que se puede que se puede mira nosotros nos estamos haciendo talleres que se llama Montero Mata bueno lo versiono cada vez pero en la versión de esta campaña digamos el 25 de noviembre ¿vale? a favor de la no violencia de género pues yo tenía los barajas para trabajar en mi aula ¿no? y y no tenía una pieza de teatroforo montada ¿vale? en este momento actual para trabajar eso como usted ha tenido pero ahora mismo no pues yo con los chicos no he dicho voy a hacer teatroforo hemos cogido otra herramienta hemos trabajado con la música y hemos hecho dramatizaciones de conflictos desde lo que nos daba en la película hemos trabajado personajes hemos trabajado casas internas de lo que pasa con los personajes en fin hemos aplicado dinámicas mezclándolas con otras herramientas y lo hemos hecho que lo hago teatroforo porque ya no puedo hacer teatroforo en dos horas con chavales para hacer mande la matización ¿no? sí claro pues también me pasa lo mismo a todo el mundo vamos con lo que me da que quieren tratar foro vale colegio entonces tienes que hacer un compromiso el colegio es un proceso comunitario y es muy bonito y a lo mejor hacemos un foro cada tres años pero es un proceso real ¿entendéis? creo que no que hemos confundido la multiplicación con como hace cualquier cosa y no pues a lo mejor para nosotros europeos hacer un foro pues nos requiere un poco más retalma porque tenemos que transformar muchas cosas bueno pues no pasa nada hacemos menos procesos lo que necesitemos ¿no? ya está ¿no? yo sé sí para darlo con un poco de rigor ¿no? a la desviación y cuidar a las personas porque si el camino lo hacemos ahí atropellado vamos a ver si el camino lo hacemos atropellado prácticamente llegamos al instituto le decimos a ver a ti te pasa eso ven solucionarlo y eso ya lo hace los profes todos los días con el sistema ¿sabes? entonces ¿yo qué tal? es verdad ¿no? 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 o a ver complicando o sea ¿te enseña desde tu experiencia los métodos que han dado resultado o no se enseña a mí por ejemplo todo lo que has hablado? yo hemos trabajado con él en arquitectura en el centro social bueno yo desconocía totalmente todo esto es que lo desconocía hace mil meses y a mí me he ido a escuchar me he descubierto algo impresionante o sea para mí misma y para lo demás porque también soy educado social y he conocido algo pero tu libro ¿me va a dar la práctica que me da luz para definir esto funciona y transforma la sociedad en forma yo no sé lo que yo he tenido en cabeza es que sea un acompañamiento bien de un proceso formativo o bien de una experiencia es decir que no sea un sustituto de ninguna de las dos cosas en realidad o sea ese realmente es mi deseo claro lo mismo lo que se me caía aquí de encima porque realmente podría seguirlo y hacer una creación de foro ¿no? ¿verdad? es bastante didáctica en realidad o sea pretende ser muy claro de hecho y que sea extensible a cualquier persona en realidad pero no con la intención de que leamos el libro y ya nos pongamos a hacer foro sino que nos acompañemos ¿vale? bien ¿una formación o bien una práctica? o bien las dos cosas ese es mi deseo por eso hay que ser o pensar con ese lado que para mí la parte más científica del libro es la delimitación ¿sabes? de no acercar lo social como si fuera cualquier cosa pero ponerlo en valor la parte más no acercar